Hola, hola, ¿cómo están todos? Hoy día les tengo una receta que les gusta mucho a los hombres aprender a hacerla. Risotto. Voy a enseñarles a hacer un risotto, los pasos para que el risotto te quede bien. Y el de hoy va a hacer... Entonces, cualquiera que le guste la cocina, lo puede hacer. Es rápido, pero requiere de presencia de uno, de estar ahí atento, revolviendo. Lo que pasa es que uno espera el risotto, no la gente lo espera a él. Ah, muy bien. ¡Oma! ¿Cómo un asado? ¡Ah, mal! Al revés. El risotto lo espera... La gente espera el risotto y no... ¡No, no, no! ¡Vamos con los ingredientes! Y día de espinaca con queso de cabra, el risotto. Vamos. ¿Cómo eran las tases? No, dileéte los ingredientes para acordarme de las tases. Risotto de espinaca y queso de cabra, media cebolla, aceite de oliva, mira, flores. Dos tazas de arroz y grano corto. Sí. Una tacita de vino blanco. Vino blanco. Bien. Caldo de pollo, natureza. Bien. Una taza y media de espinaca cocida, dos cucharadas de mantequilla, media taza de queso parmesano, 150 gramos de queso de cabra. Que te gusta poco a ti. Lo amo. Sal y pimienta. Sí, ya. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a picar la cebolla y vamos a hacer un sofrito. Salfa, pon atención porque es sencillo, ¿ya? Sofrito. Y vamos a dorar la cebolla en aceite de oliva, mira, flores. Perfecto. Ya, perfecto. Y ahora yo incorporo entonces el arroz. ¿Por qué grano corto? Grano corto. ¿Por qué? Porque el grano corto tiene más concentración de almidón y a medida que le vamos agregando el caldo, va soltando el almidón y forma esa cremosidad tan característica del risotto. Oye, igual con grano largo no hay problema. Me gusta, yo compro grano corto. A mí me gusta porque es más pegotito. ¿Tú largo? Sí. No, yo corto. ¿Tú largo? ¿Cómo es? Me gusta más. Es que el corto como que queda más pegote. Queda más pegote. Sí, a mí también me gusta el arroz pegote. Entonces, tenemos acá ya, tenemos que mezclar muy bien, que tome temperatura. Mientras esto pasa... Si uno no sabe hacer eso, ¿cómo le va a hacer? No, con la cuchara. Ah, y listo, ya. Sí, ¿no? Con la cuchara sí. Lo que pasa es que es muy rápido para el risotto manejar esta tecnoca. Es pura muñeca, Sal. ¿Sin agua? No, sin agua. Estamos dorando también un poco el risotto junto con la cebolla. Por otra parte, tengo la espinaca cocida. Perfecto. Ya, la cocí en agua hirviendo, la metí en agua hirviendo un par de segundos y luego la colé. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es que la voy a moler porque quiero hacer una pasta de espinaca. Tengo el arroz acá y este es un momento clave. Sí, pues. Es clave la receta que es cuando incorporo el vino, ¿ya? Porque necesito el... Ya, ese sonido. Ya, ese sonido ya estoy buscando. Ya corté la música entonces, Gil. No, es que te imaginas y no me sale. Ya, bueno, ya. Ya, el vino. Sí, sonó pues. Bravo. ¿Ven cómo suena? Oye, hay un comentario de cocina. Dice acá, uno espera el risotto. El risotto no te espera a ti. Eso era. ¿Ven? ¿Ven? ¿Por qué? Yo dije lo que dije al principio. O sea, si te extrañé y el risotto se fue a Barcelona y perdiste. ¿Eso? Sí. O sea, el risotto es más... No, porque lo que te quiero es salpa. Se demora, se demora. Incorpora el vino. Se fue el alcohol. Quedó el sabor del vino. Y ahora yo empiezo a agregar el caldo, salpa. Perfecto. Oye, Virgilio, porque el risotto tiene que ser... De a cucharada. Tiene que ser preparado en el momento. Cuando uno va a un restaurante y en la carta te ponen risotto, te dicen... Al momento. ...tiempo de cocción, 20 o 30 minutos. De ahora en adelante son 20 minutos en que yo voy incorporando caldo con una técnica que se llama de a poquismo. Ah. ¿De a poco? De a poco. ¿De a poco va agregando el caldo? De a poco va agregando el caldo. Y cuando tú ya puedes dibujar en el sartén, dibujar en el sartén y se marca, agregas la otra cucharada de caldo. Cuando se puede dibujar. O sea, cuando así como en la arena se abre. Cuando ya ves el fondo. Entonces, voy yo agregando caldo de a poco. Por otra parte, tengo la espinaca. Le voy a agregar un poquitito también de caldo acá para molerla. ¿Ya? Para moler la espinaca cocida. Esto le va a dar el color y el sabor a nuestro risotto de hoy. Entonces, me quedo revolviendo y agregando el caldo con la técnica de la poquismo. Condimento también, con sal y pimienta. Y entonces, yo me quedo acá. Es una pura vez, ¿no? Cada vez que le he hecho el caldito. No, una vez. Una vez, una vez, una vez, usted me ha dicho que había que revolver en ocho el risotto para que quedara molesto. Sí, en ocho, en seis, en dos, en tres. ¿Cómo tú? ¿Qué te refieres? 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 Ya, entonces, miren, voy a seguir y yo voy agregando. Tengo uno que está avanzado igual, por si acá. Ya, voy acá, entonces voy a ir mezclando. Sal, pasa ahí que ven para acá. Tú vayas ahí revolviendo. Yo tengo acá uno que está más... Mira, te cambio, dale. Cuidado, no sé. Tú andate para allá. ¿Y puedo pensar cómo que estoy diciendo el círculo infinito? Sí, haga lo que quiera, pero vaya revolviendo porque lo que tenemos que hacer... Voy a hacer eso a un gocú. ...ir moviendo el arroz para que este suelte el almidón junto con el caldo y así lograr esta consistencia cremosa característica del risotto que no necesariamente lleva crema, sino que es cremoso por el almidón que suelta el arroz. Exactamente, la gente se confunde. Esta receta fíjate que yo la considero como semi-light. Ya, porque no lleva crema, porque no lleva crema, qué sé yo. Entonces, ahora nos vamos con la espinaca. ¿Ya? Virginia, un dato importante, que lo que tiene ahí en el sartén es la base de cualquier risotto. Acá gritan. Qué bien. ¡No, salfate en la cocina, no! ¡Oye, déjenme! Sí, salfate en la cocina. ¿Cuándo voy a aprender si no? Echando a perder sabremos. Oye, muy importante el punto que tocó Javiera. Esta es la base de cualquier risotto. Con esto tú le puedes agregar camarones, risotto camarones. Le agregas pollo y un risotto de pollo. ¿Ya? 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 Ya, lo que quieras. Mira cómo le dibujo. Esta es la base. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando lo hacéis? ¿Qué pasa cuando lo hacéis? ¿Ya? ¿Cuál dinero? Le incorporas, le incorporas otra muchacha. ¿Qué pasa cuando lo hacéis? ¿Qué pasa cuando lo hacéis? ¿Cuánto? Para que se absorba. Comentarios. ¡Oh! Lo mejor de lo mejor. Son buenas las recetas de Virginia. Ah, buenas. Después, Virginia lo mejora. A mis hijos le encantan las recetas, dice Quito. Y acá dicen, mmm, qué rico lo que está haciendo Virginia. A mí no me alcanza, va a ser risotto. Con un arroz, con vienesa, estoy listo. ¡Mueve con el tiempo! ¡Mueve con el vienesa! Todo bien. Vamos con la espinaca molida. ¿Ya? Vamos a mezclar. Y esto le da, entonces, el verde característico a nuestro risotto. ¡Vaya! No es perrepráctica, pero no. No, nada, no cansa nada. Ahora también, mantequilla. Ah, ahora se le queda. Me gusta el color verde. Ya, vamos con el brillo para este risotto. Ah, la semi-light. Virginia, eso, pero ahí ya se supone que ya casi va a estar ya el... Sí, ¿cuándo está listo? El arroz. Cuando tú pruebas el grano, antes de agregar la espinaca, tú pruebas el grano del arroz. Y está muy, muy blando por fuera, pero todavía sientes un leg crack en el centro. Sí, porque es rico a punto. Ya, sí, es rico a punto. Me encanta la cocina de Virginia, muy simpática, hace de la cocina algo ameno. Y agrega lo siguiente, además. Pollo, ayer dice los alfajores que enseñó la Virginia la semana pasada, causaron sensación. Qué huele. Sí. ¿Cómo se lucen contigo, Virginia? Entonces, vamos a... Listo, ya es alfa, yo creo que ya como que entendiste, ¿no? A ver, tírenlo a la pared, si se pega. ¿Eso es? No, pobre. No. Eso está allá. Oye, lo último que me falta por incorporar, el queso es al final, es por supuesto el queso, el queso de cabra. Pero mira. ¿Se va por revolverte a la escuadra? ¿Qué romper el deseo? Ah, te me gusta. Algo nuevo que no se le queme la rosa. ¿Cómo lo ha ido con las gestiones para traer a este chiquillo? ¿Tenemos novedades o no? Ay, qué bueno. Te uno de los datos clásicos. Me encanta. Por eso, señor mío. Vimieran acá a tocarle a su límite. Estamos haciendo toda la comida. ¿De colturi? Ya. Y entonces, lo último que me queda agregar, claudísima, así que te gusta mucho este ingrediente, es el queso de cabra. Lo tengo rallado. Agregamos un montón de queso de cabra al risotto. Mezclamos rápidamente. Claramente se va a derretir el queso. Y después sí te sobra risotto. Se va a poner duro. Cuando tú quieres recalentar el risotto. La forma de recalentar el risotto no es volver a ponerlo en un sartén y volver a servirlo. Lo que yo te recomiendo es ponerlo en una fuente para horno, echarle queso parmesano arriba y gratinarlo. ¿Y no queda seco? No, queda como un burin, así. Entonces. Sí, también, pero ya como recosido el arroz. Miren, presento entonces el risotto. Tenemos. Yo creo que ya estamos, ¿no? Sí, no, sí, ya estamos. Pero apagate el fuego para que no se te queme. Apaga el fuego. A ver, no se me quede con alguien. Vamos. Ponemos entonces acá. Miren qué lindo el color. Porque no cocí más de la cuenta la espinaca, por eso la agregué al final. Es de esperar. Chico. Para que mantenga el color. Por último, entonces, voy a agregar un poquito de parmesano encima. Acá. Vamos ahí. Hoy día voy a pecar. ¿Ah? No, no. Ya, y el último detalle que lo hice mientras hablábamos contigo, Salfate, es que hice una galleta de queso de cabra. La hice en el sartén. Puse un poco de queso de cabra mientras conversábamos contigo. Pero es rígida. No, agregue un montón de queso de cabra en el sartén. Lo empecé como a jugar con la espátula, así, lo movía, lo movía, hasta que se endureció. Es como una promoleta sequita. Y esto le da el detalle gourmet, fácil al plato. Y ya, mañana, otra receta aquí, en la cocina Luquete de pollo. Gracias. 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 Gracias.